Hoy os traigo una vuelta anti-meta, la guía de buen medio, porque hay un jugador que ha conseguido llegar a Challenger por primera vez en su vida jugando simplemente buen medio. Es una historia muy guapa porque este jugador era Main Cassadin. El problema es que el campeón estaba muy baneado y tenía muchos más los matchups, y cuando salió el campeón le gustó tanto el diseño que decidió empezar a jugar en medio a pesar de que nadie más en el mundo prácticamente lo haga. El jugador fue insistiendo con este pick a lo largo de las temporadas, pero en esta temporada, gracias a las nuevas runas y builds, ha encontrado la tecla que por fin lo ha llevado a Challenger. Y está empezando a destrozar la soloquía europea con toda su nueva estrategia que os voy a explicar en profundidad en este vídeo. Lo mejor de todo es que esta guía no la voy a hacer yo, sino que nos la va a hacer el propio jugador Challenger que no es ni más ni menos que Sol. Hola Puchy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con ganas de empezar con la buen y que nos empieces a explicar un poquito el campeón. Porque buen medio es algo que mucha gente no ha visto y que... ¿Por qué buen medio? Es decir, ¿por qué es mejor buen medio que en top, en tu opinión? Buen medio, la verdad es que parece un pick como muy inviable, muy troll, porque dirías, ¿por qué llevarías a un campeón melee contra tantos magos y cosas en medio que te atacan desde lejos y no puedes hacer nada? Pero increíblemente tiene mejores matchups y mejores situaciones en medio y puede escalar de una manera mucho más fácil que en top. Y no sé, tiene muchas más ventajas creo que en la top lane y puede funcionar bastante bien y no es nada difícil de jugar. Entonces, ¿tu estrategia se basa sobre todo en destrozar la fase de líneas o en conseguir escalar para después poder ir a hacer split push? Buen es un campeón de escalado, ¿vale? En early sufre bastante. Y su principal función es hacer hyper carry, es decir, fedearse y consiguiendo la mayor cantidad de recursos posibles para aplicarlos o bien en side o bien en teamfight. Puede enfocarse a las dos formas. Entonces, digamos que la fase de líneas es un trámite para llegar al estado donde quieres que tu campeón pueda jugar. Efectivamente. El power spike principal es en los tres ítems. Cuando llegas a los tres ítems, básicamente eres un demonio y puedes con absolutamente todo lo que se te ponga por delante. Bien, pues ahora vamos a ver las runas y la bulge y después empezamos a ver un poquito cómo que tenemos que jugar cada fase del juego. Te explico un poco de runas en general. Actualmente estoy probando sobre todo una setup de Conqueror bastante estándar, muy parecida a la de top lane, que vendría a ser esta de aquí. Aquí principalmente buscamos AP, entonces la única primera runa de la rama amarilla que nos da AP como tal es el Conqueror, así que es la que mejor va a servir para Gwen. La runa de absorber vida para aguantar mejor la línea y la side lane. La de velocidad de ataque de Alacrity para poder sentir un campeón un poco mejor, más dinámico, porque la de haste no nos sirve para ultimate y la de robo de vida tampoco. Y la de cutdown, no sé cómo se llamará en español, porque es la mejor runa actualmente de estas tres últimas, porque da muchísimo daño contra objetivos que están 50% de vida o más. Y luego las de brujería las pillamos porque también es AP plano para nuestra pasiva y realizar la mayor cantidad de daño posible de cara a la ley. Genial, genial. Y estas runas las pillas siempre no matter what, ahora mismo. Estas runas son estándar, contra todos los matchups, son las que estoy llevando ahora mismo. Vale Sol, quiero que expliques a la gente la build estándar de Gwen medio, es decir, si siempre nos tuviéramos que hacer los seis mismos ítems, ¿cuáles serían? Los seis mismos ítems con Gwen medio serían los siguientes. De primer ítem siempre vamos a coger el diente de Nashor, porque son las mejores estadísticas para Gwen, tanto daño como velocidad de ataque como reducción de enfriamiento. De botas nos vamos a hacer siempre las de hechicero, porque maximiza muchísimo el daño. Las de Jonia también están bien, pero las de hechicero son las mejores. Y de segundo ítem nos vamos a hacer la malignidad. Este ítem nos permite jugar la partida, porque nos va a reducir muchísimo el CDR de nuestra ulti, y nos va a dar mucho AP, mucha mana, para que no nos quedemos sin mana inside sobre todo, y penetración mágica. De tercero vamos a ir con Rabadon, que es lo que más maximiza nuestra AP, de nuevo, para tener más daño en la pasiva. Y de cuarto vamos a ir Void Staff, que luego vamos a juntar con un Shadow Flame, para que la resistencia mágica que se haga al equipo enemigo quede prácticamente inútil junto con nuestro daño verdadero. Y esa sería la build estándar, los cinco ítems más botas que os tendríais que hacer con Gwen. Vale, ¿hay algún ítem que en alguna situación lo cambies por otro, o suele ser poco flexible? Suele ser poco flexible, a no ser que tengan muy poca resistencia mágica, lo que sueles hacer es cambiar el Void Staff del Shadow Flame de sitio. Es decir, si no tienen resistencia mágica de cuarto, te haces la llama sombría y de quinto el Void Staff, y si tienen resistencia mágica, viceversa, es decir, al revés. Pero normalmente suele ser muy poco flexible. Vale, entonces, por ejemplo, el Lich, el Velo de la Hada y esto, no te lo estás haciendo, ¿no? No son ítems tan buenos, pero pueden ser útiles de ser completamente necesarios. Si hay un Zed que va 20-0 y no puedes jugar la partida al respecto, pues te puedes meter en Zonia. Pero de ser evitable y de ir bien, siempre esta build es la que te vas a buildear todas las partidas con Gwen medio. Vale, Sol, empezamos la fase de líneas. ¿Cómo la juegas? Es decir, ¿cómo juegas las tres primeras oleadas? ¿Intentas pushear, que te pusheen? ¿Cómo lo gestionas? Depende mucho de si el matchup es de rango o es cuerpo a cuerpo. Si es cuerpo a cuerpo, intento abusar del nivel 1 de Gwen tan fuerte que tiene con su E. Y si es rango, intento mantener un perfil bajo, que me pusheen, farmear bajo torre, que también se le da muy bien a Gwen. Y mantener la mayor cantidad de vida posible de cara al nivel 3, que es cuando tenemos nuestro W y podemos jugar un poco más proactivo. ¿Y buscas después, a nivel 3, jugar proactivo de manera que vas a buscar all-in sobre el rival o te estás centrando sobre todo en farmear mucho? Lo más importante de todo siempre y tu prioridad va a ser farmear y que no te echen de línea para no perder experiencia y oro. Pero si el campeón enemigo se excede, puedes usar tu W para hacer gap close, acercarte de manera segura y poder hacer un trade bueno con tu Q con 3 o 4 cargas y algún autoataque que otro. Y algún cuarto de vida le puedes sacar si da algún click malo el midlaner de enemigo. Vemos que de Summoners vas con Teleport y Fantasmal. Entiendo que el Teleport lo utilizas para poder volver a línea y poder seguir farmeando cuando te han dejado bastante tocado. ¿Y al Fantasmal le das algún tipo de uso en Early Game? ¿Intentas hacer algún uso del Fantasmal simplemente para tradear cuando están muy pushados? ¿Qué función tiene el Fantasmal en Early Game? El Fantasmal lo que hace en Early Game es prácticamente intentar evitar ganks. No necesitas el flash si usas bien tu A y tu W para evadir algún tipo de skill shot. Digamos que tienes muchas herramientas y lo que necesitas es poder escapar rápidamente hacia tu torre cuando más alejado estás de ella. A la hora de tener que romper un freeze o algún tipo de cosa. El Fantasmal es bastante más importante que el flash, incluso después de los nerfeos, porque tienes muchas herramientas que ya hacen la función del flash. Entonces digamos que las debilidades que tiene bueno al principio es que al tener poco rango no puedes jugar contra la mayoría de matchups a lo que sería de tú a tú. Y la gran ventaja es que es una línea donde es bastante fácil farmear para poder escalar y que es muy fácil escapar de los ganques del rival. Efectivamente. Entonces el primer objetivo que tenemos es conseguir el Diente de Nashor. Cuando conseguimos Diente de Nashor, ¿cambias tu forma de jugar o te mantienes en la fase de líneas igual que antes? Mantienes un perfil mucho más agresivo, si vais más o menos iguales, automáticamente aquí el matchup completamente cambia. Puedes incluso hacer rundown a los magos de 100 a 0. Es decir, una vez tienes Diente de Nashor, si usas bien tu W para evitar algún tipo de CC, tipo el Fear de Huey, la E de Syndra, cualquier tipo de habilidad que pueda echarte para atrás. En este momento de la partida en el que Wempi a Diente de Nashor es muy buena porque con tu W inhabilitas cualquier tipo de habilidad defensiva del milenial enemigo que pueda necesitar para huir de ti. Y con el Fantasmal y con tu R, con el Slow y con el daño tan masivo que tienes, es muy probable que mates a partir de este punto. Perfecto, pues entonces en la fase de líneas iremos a buscar el Diente de Nashor, que será el punto de inflexión donde empezaremos a jugar agresivo. Después buscaremos terminar nuestras botas e ir a por Malignidad. Entiendo que cuando ya tenemos la Malignidad, seguramente ya no nos interesa estar en medio. Es decir, ¿en qué momento decides abandonar medio para empezar a jugar la side lane? En el momento en el que ya sea la que la bot lane tuya o enemiga haya tirado su primera torre, vas a querer ir hacia la bot lane o hacia el matchup que mejor te convenga si tu top laner también ha abandonado su línea. Y vas a buscar o bien el solo kill de ser posible, si crees que es muy complicado ya que el jungla enemigo está haciendo el esado al otro side laner. Vamos a jugar un perfil de push and roam. Es decir, vamos a pushar la side lane y junto a eso nos vamos a mover con el equipo para que con la Malignidad y con la potencia que tenemos en teamfights y el low cooldown de nuestra ulti podamos impactar el mapa de manera mucho más sencilla. Genial, entiendo pues que como la mayoría de luchadores que quieren fedearse y snobolear la partida y ponerse hasta un punto que son imparables, tienes un foco muy grande en tirar las torres de tier dos laterales que dan como 700 de oro cada una. ¿Qué tan importantes son estas torres para ti? ¿Las priorizas por encima de los dragones de juntarte como el equipo? ¿Cómo lo gestionas? Priorizo muchísimo estas torres y priorizo muchísimo un tipo de gameplay egoísta, es decir, si el objetivo que se está disputando en el mapa no va a dar la partida de manera automática al equipo enemigo, voy a priorizar tirar estas torres y conseguir la mayor cantidad de oro posible para que el siguiente objetivo que sí pueda ser necesario para que la partida se decante hacia mí, tener ese power spike y ese poder ya sea de rabadón o de incluso cuarto ítem de haber incluso matado al otro side laner mientras se disputaba este objetivo para pelear los objetivos realmente necesarios. Digamos que en el momento en que más como te sientes es cuando ya has conseguido el rabadón, que tenemos diente de Nashor, botas, malignidad y rabadón. Y a partir de aquí cambiamos ya por completo el estilo de juego y pasamos de ser un jugador más egoísta a un jugador un poquito más de equipo, ¿verdad? Efectivamente, ya cuando pillamos el rabadón tendremos en torno a 500 de AP. En ese momento nuestra pasiva hasta queda muchísimo daño por vida, que se aplica a todas nuestras habilidades y podemos carrelear las teamfights de una manera muy muy sólida, ya que el equipo enemigo no nos va a poder tocar gracias a nuestra W y simplemente con R y con Q somos capaces de incluso deletear a alguien o quitar tres cuartos de vida a cualquier campeón que se ponga adelante. Perfecto. Recordad que en la descripción tendréis la guía escrita de Wen que estará actualizada en cada parche con sus mejores builds y runas a medida que vayan cambiando las cosas. Y también encontraréis el streaming de Sol donde siempre está jugando este campeón y podréis entrar, ver cómo lo está haciendo en partidas prácticas y preguntarle cualquier duda que tengáis. Así que Sol, muchas muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!